En cada chacarera estoy volviendo al pago y soy bombolatiendo, si te pienso Santiago, en cada chacarera estoy volviendo al pago. Es pinso y cuando siento Santiago que te nombra, y el diablo de la marcha, el corazón me ronda. Es pinso y cuando siento Santiago que te nombra, y eso. Cuando escucho a dos cajas cantar una vidala, un coyuyo de ausencia se prende a mi garganta. Cuando escucho a dos cajas cantar una vidala, Santiago del Estero es un changón moreno, con música en los ojos y un corazón coplero, Santiago del Estero es un changón moreno. Chilalo piel morena, bombisto y vidalero, cantor de chacareras, clarosa y santiagueño. Chilalo piel morena, bombisto y vidalero. Lejos del pago añoro, la noche santiagueña, que se barra al porcielo, con rácimo de estrellas. Lejos del pago añoro, la noche santiagueña. Amar es mi destino, ya me empagó sajeno, pero a mi santiagueña, mi esquila siempre vuelvo. Amar es mi destino, ya me empagó sajeno, Santiago del Estero es un changón moreno, con música en los ojos y un corazón coplero, Santiago del Estero es un changón moreno.